El Honorable Ayuntamiento de Banderilla te invita a conmemorar el 209 aniversario del inicio de la lucha de independencia y a celebrar el orgullo patrio que nos da identidad en un ambiente seguro y familiar. Este domingo 15 de septiembre comienza la jornada presenciando el tradicional desfile a partir de las 13 horas y en punto de las 17 horas. Ven con los tuyos al domo grande del centro urbano y disfruta de una verbena popular con juegos mecánicos, comida mexicana, además de fuegos artificiales y después de dar el grito, quédate a bailar con el ritmo de Nativo Show. Consolidemos el orgullo de ser banderillenses y el privilegio de ser mexicanos. Te esperamos este 15 de septiembre para seguir unidos y con el corazón en alto, consolidando resultados.